Como sector salud siempre estamos realizando las actividades de vigilancia de la calidad sanitaria de las playas y también de las piscinas. Nosotros ya contamos como sector con un APS que ha sido creado por la Dirección General de Salud Ambiental y que es alimentado semana a semana y nos proporciona la información de la calificación de cada una de las playas que tenemos en la jurisdicción, no solo en nuestra jurisdicción sino incluso a nivel nacional y de las piscinas también. De tal manera que si nosotros como ciudadanos queremos ir a alguna de nuestras playas o de lo contrario de repente queremos pasar un fin de semana en otra provincia, en otro departamento, podemos tener la información de cuáles son aquellas que tienen la calificación de la semana como saludable o como no saludable y si ustedes incluso presionan, hacen un clic dentro de la playa van a aparecer cuáles son los aspectos que no está cumpliendo esa playa o esa piscina. En el caso de las playas, en realidad el monitoreo se hace durante todo el año. La gran diferencia es que a partir del mes de diciembre hasta marzo se realiza de manera semanal. El resto del año, el resto del tiempo durante toda la época de toño, invierno, primavera, se realiza dejando una semana, es decir cada 15 días. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos saber que la supervisión o el monitoreo es constante. En el caso de las piscinas, si eso ya está más circunscrita a la temporada de verano, porque es la época en la que nosotros frecuentamos. La existencia de piscinas temperadas que sean frecuentadas en la jurisdicción es nula. Nosotros no contamos con ese tipo de piscinas. En los lugares donde hay, bueno, se puede hacer una vigilancia durante todo el año. Mientras tanto, como no lo tenemos, lo realizamos durante la época de verano, que es cuando nosotros podemos ir a hacer uso de ellos. Por ejemplo, en el caso de las piscinas, ya han visitado la primera vez y han presentado pesas a algún no para que pasen, no una calidad. Pero cuando vuelven a visitarlo, ¿han superado eso o se sigue manteniendo? Bueno, en realidad la supervisión de piscinas se realiza de manera constante. Afortunadamente, en nuestra jurisdicción ha habido un proceso de concientización de todos los propietarios y también de los bañistas. De tal manera que durante todos estos años, las piscinas que tenemos, que dan un servicio público, han logrado cumplir los estándares que se han ido solicitando paulatinamente. Sin embargo, nosotros el día de hoy estamos realizando nuevamente esta inspección de forma coordinada con las autoridades de la dirección de la dirección, la parte de salud ambiental. Y ellos van a colgar luego los resultados que el día de hoy están obteniendo. Nosotros teníamos una primera clasificación, si ingresan a labs, solamente teníamos unas cuantas piscinas con calificación, pero el día de hoy ya estamos completando todas para que sea de dominio público. Hablando de los estándares y calificaciones, ¿se puede saber qué criterios o elementos se han tomado en cuenta para catalogar como saludable o no saludable? Así es. Igual que en el caso de las playas, ustedes le dan un clic en el lab que dice se verá no saludable y aparece automáticamente qué es lo que no está cumpliendo. De repente el equipo de recirculación, de repente el proyecto que ellos tienen que presentar, tienen que tener aprobado, no lo está cumpliendo, se verá. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Gracias. 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 Gracias.